Hasta el fin de año quieren pagar... ¡Gracias! 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 El señor Jordán ordena que arranque el juego y la pelota aquí se va. Acá aparece el cierre de Bejarano, quiere ir a buscar con la cabeza, le pega en la mano, decreta el tiro penal del señor Jordán y aparece José Alfredo Castillo. Acomoda la cara interna del pie derecho, se la cambia al arquero, arquero a la izquierda, pelota a la derecha, gana Guavirá, 1 a 0. Buena la ejecución de José Alfredo Castillo y entonces ya ganaba Guavirá. Pelota de Montenegro, bien puesta hacia atrás y entonces la definición que llega de parte de Ríos para decretar el 2 a 0 de este Guavirá. Bien el pase de Montenegro, bien la llegada al fondo, 2 a 0 y entonces ahí queda el partido con ese resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!